Entre la dictadura y falsa democracia, en este siglo XX, han ocurrido muchos hechos que han marcado la historia de nuestro país. Uno de esos hechos fue el del 27 de febrero del año 1989, el llamado Caracaso, que se origina en el área de Guarenas, insistiendo hacia Caracas, y se produce por las normas impuestas, las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues, el darse de la gasolina, el aumento del pasaje estudiantil, el aumento de los artículos desde la primera vez, los cuales hacen que suba un estallido social de la población venezolana. Ahora vamos a pedir una pequeña representación de lo que es el Caracaso. Hay revueltas en Guarenas, y en Caracas también la gente. ¡Hay saqueas! ¡Hay saqueas! ¡Hay saqueas de Caracaso! ¡Hay saqueas de Maritario Internacional! ¡Van a ayudar! ¡Están saqueando al pueblo! ¡Le dieron un tiro, vale! ¡Le dieron un tiro! ¡Una, solo yo en la soledad, tristemente, ya no es soñar, sino predecir en desaparecer! ¿Dónde están la gente de la calle? ¿Dónde están mis amigos de los barrios? ¿Dónde están los desaparecidos de los diarios? ¿Dónde están los poetas de la calle? ¡Lucha sin garantías! ¡Decadencia de la oligarquía! ¡¿Quién volverá a despertar para ser memoria?! ¡Ey, hey, hey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.